The Prince of Water Cargo a mil de emociones viéndome al espejo Pensamientos que rara vez tengo Ahí estoy yo Ahí estoy yo Esperando los días pa' verte de nuevo Con mil frases de ti en mi cuaderno Ahí estoy yo Y aunque a veces sienta el frío acariciándome la piel Sé que correr junto a ti nada lo puede detener No, nadie puede no Y aunque a veces la cordura me haga olvidarme de mí Siento calma entre tus brazos cuando puedo estar ahí Pegadito a ti Ahí, ahí Así es cuando estás aquí Tú eres la cima Mi destino del viaje que tuve entre tanta colina, calle y avenida Me sentía perdido y tú eras la guía Pa' darle esto A esto que siento y me consume lento Hasta pierdo el aliento No, solo tú haces que se vayan mis males Que se me olviden mis problemas mentales Que solo puedes tú Tan solo tú Me cambias esa actitud Cargo a mil emociones viéndome al espejo Pensamientos que rara vez tengo Y ahí estoy yo Ahí estoy yo Y aunque a veces sienta el frío acariciándome la piel Sé que correr junto a ti nada lo puede detener No, nadie puede no Nadie puede no Y aunque a veces la cordura me haga olvidarme de mí Siento calma entre tus brazos cuando puedo estar ahí Pegadito a ti Ahí, ahí Así es cuando estás aquí Y aunque a veces sienta el frío acariciándome la piel Sé que correr junto a ti nada lo puede detener No, nadie puede no Y aunque a veces la cordura me haga olvidarme de mí Siento calma entre tus brazos cuando puedo estar ahí Pegadito a ti Ahí, ahí Así es cuando estás aquí